Me acompaña Aderac Godínez Espinoza, coordinador de programación artística del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, porque en la carpa número setenta y dos en Chapultepec vamos a poder ver todo lo que nos ofrece este sistema en la Filig cuarenta y dos. ¿Qué nos ofrecen? Aderac, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Brenda, muchas gracias, estimado público. Pues sí, justamente ahorita en la Filig, ahorita en Chapultepec, en la Filig estamos en la carpa setenta y dos con muchísimas actividades por parte de los creadores y creadoras de sistema de creación. Los maestros, becados, artistas, creadores están organizando talleres, charlas, presentaciones de libro, presentaciones escénicas, muchas cuestiones que están surgiendo alrededor de la literatura y del trabajo que los creadores hacen en cuanto a publicaciones, para que justo tanto niños como jóvenes puedan acercarse y disfrutar un poco más de la lectura, que bueno, a veces siempre hace falta con un poquito retomar el libro, ¿no? Claro, ¿cuáles serían las actividades de estas imperdibles o tal vez aquellas que les han llamado más la atención de lo que nos ofrecen? Bueno, tenemos varias, todos los días tenemos talleres, tenemos cuatro talleres diarios en la carpa setenta y dos, pero adicional a eso tenemos en diferentes foros presentaciones del libro, charlas y presentaciones escénicas. Por ejemplo, acabamos de pasar entre el ombligo y el corazón de Sara Pinet, una puesta en escena muy linda que capturó la atención de niños que llevaron de la primaria, de jóvenes. Tenemos hoy la presentación también de unas cajas chinas, los monstruos de nodos. Son diferentes acciones y diferentes puestas y propuestas también estéticas y creativas de estos creadores para los diferentes públicos. Durante las mañanas tenemos fuerte presencia de escuelas, tanto primarias, secundarias, y en la tarde se acercan más bachilleres, universidades, incluso normalistas que van a la feria a conseguir materiales y también para empaparse un poco de las actividades que están haciendo todos los demás creadores. Nosotros hemos conocido la carrera de muchos que se han visto beneficiados por este sistema. ¿Qué significa meter estas semillas a través de estas actividades en fil? Bueno, creo que es una magnífica oportunidad para muchos de los creadores. Por ejemplo, tenemos Alonso Hernández de la Peña, que él diseñó una mesa micrófono y justamente para dar movilidad, para probar justamente con infancias y juventudes que tienen un pensamiento diferente al nuestro, que tal vez no se van a acercar a la mesa de una forma más tradicional, sino la van a explorar. Justo es una muy buena oportunidad presentarla en la fil, la tiene puesta y ponerla a disposición de los niños, que ellas la exploren, que la prueben, que la suenen y que él también conozca las posibilidades de su instrumento fuera del concepto o del marco normal, que sería como para músicos contemporáneos, etc. Creo que funciona muy bien como un espacio de apertura a exponer proyectos a los niños, ¿no? Los niños como curiosos por naturaleza, los jóvenes igual, muy inquisitivos. Naturalmente se acercan a los proyectos artísticos, preguntan, crean, juegan, le dan la vuelta, hacen muchas cuestiones con ellos que el creador y el artista no lo esperaría de un público tal vez un poco mayor, más pasivo, más paciente. Perfecto. Invítanos a formar parte de la experiencia donde podemos consultar la cartelera. ¿Hasta cuándo podremos verlos? Claro, nosotros estamos en la Gran Milla, la primera sección de Chapultepec, cerca de la Quinta Colorada, del 8 al 18, ya pasaron algunos días, pero estaremos lo que resta de la feria ahí en la Carpa 72. Hay muchas carpas, hay muchas actividades, hay tres foros, hay un foro principal, hay muchísimas actividades que, claro, no se pueden perder. El taller de Sistema Creación tenemos bastantes artistas, cuatro talleres todos los días, presentaciones, y también, si no estás aquí en la Ciudad de México y en algún estado, la FILIC presentó algunas posibilidades en estados, organizando también ferias más pequeñas, pero concentradas, y ahí también tenemos artistas en todo el país, justamente de Sistema Creación, presentando talleres, charlas, libros y muchas más creaciones. Muy bien, pues Aderac, gracias de verdad y un gusto platicar contigo, y visita la página de redes sociales de la oferta artística del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Yo voy a ir el fin de semana con mi hijo, pues a ver con qué nos topamos, porque sin duda todos celebramos la FILIC. Gracias. Claro que sí, se me olvidó decir, estamos regalando más de 3.800 libros de creadores, entonces pasen a la carpa y llévense un libro. Así nada más preguntamos por ellos. Así, pasen por un libro. Oigan, es que lo caro que de pronto es comprar libros para niños, excepto los del Fondo de Cultura Económica, Educal y demás, pero fuera de ello, es difícil hacernos de una biblioteca. Y tenemos buenos títulos de grandes autores que han sido becados, y todos son gratuitos, pasen a la carpa. Pasen, pasen, pasen. Gracias a ver a que un gusto. Gracias a ustedes por vernos, que tengan excelente tarde. Mi nombre es Brenda Galicia, hasta el viernes. Gracias a ustedes.